Hola clientes de YouTube, estamos aquí en un nuevo vídeo Y chicos y chicas, como os dije, en cuanto pudiese, me lo pedisteis muchísimo Iba a traeros un Happy Wheels en 2.0 El último no lo pude hacer y ando al goleado porque estoy en las últimas ¿Por qué siempre tiene que pasar algo? Tiene que pasar o una moto, o un coche, o un camión, o hay obras ¿Por qué siempre hay ruido fuera de mi casa? No lo llego a entender Pues eso, que me dijisteis en un montón de comentarios Que os traje ese Happy Wheels en 2.0 Estuve en una semana un poco complicada con exámenes Y bueno, aún tengo alguno por ahí Si apruebo todo, pues en una semana ya acabaría Así que chicos y chicas, es el momento Vamos a jugar Happy Wheels y en 2.0 Vamos allá ¡Vamos, papatimi! ¡Madre mía, qué carro, chaval! Vamos, vamos ¿Eses frenos de disco, tío? Venga, venga, venga Tú puedes, amigo, tú puedes Quieto, quieto A ver, un poquito Cuando quieras Cuando quieras Cuando quieras ¿Por qué? A ver, a ver Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver ¿Por qué? O sea ¿Por qué la meta no funcionó? No lo entiendo ¿Por qué la meta no funciona? No pasa nada Nos vamos a otro La cosa va de coches hoy, ¿no? Parece Este es mucho mejor, hombre, chaval ¿Dónde vas? No, no, tú no Tú no molas Tú no molas, color lila Yo molo más ¡Uh! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Uh! ¡Vamos! Sí, tú puedes, tú puedes Tú puedes Tú puedes Bueno, que no, que está chetado Eso lleva hacks El coche de arriba lleva hacks, en serio ¡No! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí, sí! Eso es ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Uh! ¡Un road swim! Sí, me gusta Me gusta Joe, atento Escúchame Escucha Con cuidado, ¿vale? Los pinchos son que... ¡Ah! ¡Vamos allá! ¡Vamos! ¡Uf! Los pinchos son que parezcan colores No son tus amigos ¡Ah! ¡Jejeje! ¡Jejeje! A ver, a ver, a ver ¡Vamos! ¡No! ¡Otra vez, tío! A ver, compañero Compañero, yo confío en ti ¡I don't know in the coco! ¡Co-co! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡I don't know in the coco! ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora sí, ahora sí ¡Esta es! ¡Esta era, claro! Yo la conocía ya Yo la conocía ¡Era mi amiga! ¡Era mi amiga! ¡Ah! ¡Sí! ¡Engruñate! Vale, me estiro ¡Me engruño! ¡Oh! 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 ¡Increíble! ¡Increíble! Vale, vamos a ver Otro mapa Los mapas de hoy Me están... Me están gustando, ¿eh? Me están agradando Bastante, la verdad ¡Sí, sí! ¡Oh! Vamos a destrozar La ciudad, entonces ¡Jejeje! ¡Ah! ¡No puede ser! ¡No puede ser, tío! ¡No puede ser este mapa! En serio ¡Jajajajaja! ¡Vamos! ¡Destruyale! 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 ¡Uh! ¡No! ¡Quieto, quieto, tío! ¡Está aquí! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡Claro que sí! ¡Madre mía, tío! Somos como... Como unos gigantes, ¿no? Algo así iPhone ¿Cómo iPhone? ¡Oh! ¡Posturéo iPhone, chaval! ¡Madre mía! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡En serio! Gente, se curran mucho los niveles, ¿eh? Supongo que pondrían una capa... Una capa por encima O sea, el nivel debajo Y esta capa Que es como una imagen Pero la imagen... O sea, la capa en sí se mueve No sé cómo harían esto, la verdad ¡Qué guapo, tío! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Oh! ¡Bueno! Un poco raro Pero no pasa nada No pasa nada Estuvo bien Me gustó, me gustó, me gustó Me gustó Un mapa un poquito extraño ¡Claro que sí! ¡Claro! ¡Me lo paso, me lo paso! ¡Oh! Yo llegué Yo llegué A ver, sin una pierna Pero no pasa nada No pasa nada Absolutamente nada Compañero Eh... No, no quiero más No quiero más iPhone, ¿vale? No sé qué le dio a la gente Con los iPhone hoy Pero no quiero más iPhone Rainbow Stairs ¡Oh! Y con la... La gente hoy está O sea, entre escaleras Y iPhone O sea, es el día de hoy Y coches Escaleras, iPhone y coches Es la temática del día de hoy A lo mejor hay un tipo de evento Algo y yo no me estoy enterando, ¿sabes? Pogo Fight Sword Thru ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, hombre! Y como siempre con Joe Vamos a ver, Joe ¡Uh! Mira, uno se lo lleva ¿En serio, tío? ¡Uh! No, o sea... Mi madre es que se quedó atascado, tío ¡Se las va a llevar todas él, tío! ¡Quita, hombre! ¡Ay, cebo, cebo, cebo! ¡Ay, cebo! ¡Ay, cebo! ¡Claro! ¡Claro! Y ese se la manda a ese Y ese tira a ese ¡Oh, no cayeron! Vale, tengo que tirar con las dos Que me quedan estos dos ¡Uh! ¡Vamos! ¡Uno listo! ¡Vámonos! ¡Épico, chaval! Que los tiramos a todos Vale, que supongo No nos darán el win Porque no... Porque no cayeron algunos Pero increíble Los tiramos a todos ¡Vale, vale, vale, vale! Vale, pues vamos a ver ¿Qué más hay por aquí? Hmm... Daisy Bottle Run O sea, bueno, si es fácil Si es fácil, está bien ¡Vamos! 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 Pues, bueno Estoy acostumbrado A algunos Bottle Run Bastante más largos Pero, pero claro Si es fácil Si dice que es fácil A ver Glassfall ¡Oh, sí, 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 sí! Un Glassfall también, bien Me gusta, me gusta, me gusta Hacía tiempo que no hacía Uno de estos de ir rompiendo El cristal hacia abajo ¡Vamos! ¡Vale! ¡Uf! ¡Uf! ¡Para! ¡Para! ¡Me sigo moviendo! ¡No, no, no! Vale, vale, vale Se reinicia, se reinicia Espera 5,5 segundos Eh, por favor Leed mi nota Aquí está ahí ¡Oh! ¡Si no se puede ver! ¡Vale! ¡Vale! ¡Timi! ¡No! ¡Cuidado! ¡Uf! ¡Oh, tío! ¡Qué duro! ¡Qué duro eso, eh! No me gustó ¡No, no! No, vamos a ver Tenemos que hacer un atéctico o algo Porque si no Es que nos vamos Tenemos que como intentar frenarnos Ahí, contra los bordes y cositas Mi ma, mi ma Es que mira eso, chaval Se pega un golpe Que no es normal No es normal ¡Vale! No, y ahora no es capaz de romper este cristal Porque no lleva fuerza Porque no lleva fuerza ¿Me puedo caer por aquí? ¡Eva! ¡Yoba! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cachis, tío! Antes por mucha fuerza y ahora por poca, ¿sabes? Venga, venga, venga Vamos a ver Vamos Esta vez Esta vez es la definitiva ¡Oh! ¡Mira mi ma! ¡Me sigo moviendo! Me sigo moviendo, tío Era la victoria esta, eh Era la total victoria Sí, 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 sí La estaba viendo Mira, y una táctica Vamos a irnos por aquí, por el lado Nosotros intentamos probar a cambiar de personaje A ver qué pasa Porque también estamos probando con... Obcecados con Joe Y hay más personajes en el juego ¡Mira! ¡Llego, llego! ¡Me cachis, tío! Mira Vamos a ver Vamos a ser serios Aquí hay que ir con un tío potente Sí, sí, sí Aquí hay que ir con un tío que sea Que sepa bien la... ¡Uh! ¡Vamos! 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 ¡Mima! ¡Mima! Tirándose ya Eso lo rompe todo Eso lo rompe todo ¡Oh! ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Rompelo, rompelo! ¡Rompelo, colgado! ¡Rompelo! ¡Rompelo! ¡Rompele, rompele, rompele, rompele! ¡Rompele, rompele! ¡Rompele! ¡Rompele aquí! ¡Ven, cachis, tío! ¡En serio! ¡En serio! ¡Venga, otra vez! ¡Vamos, que lo intentamos! ¡Lo conseguimos, lo conseguimos! ¡Hay que conseguirlo sea como sea! ¡Vamos! ¡Ahí estamos! ¡No! ¡No! ¡Te giras mucho, te giras mucho! ¡Te giras mucho! ¡Sí! ¡Sí! ¡No, tío! ¡Este nivel es imposible romperlo! ¡Sí, es gordísimo! ¡Fuera, hombre! ¡Fuera! ¡No quiero más este nivel! ¡No me gusta! ¡No me gusta! ¡No me gusta esto! ¡Try to swim! ¡A ver, vamos a probar esto! ¿Y esto, tío? ¡Amigo! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Oh! ¡Vale! ¡Uh! ¡Vámonos! ¡Madre mía! ¡Tenemos la técnica, pero depurada total, eh! ¡Rope swim! ¡Quiero esto! ¡Quiero este rope swim! ¡Quiero un rope swim para finalizar esto! ¡Uh! ¡Vale! ¡Oh! ¡Pedazo saltaco! ¡Oh! ¡Se me fue de las manos! ¡Me motivé! ¡Me motivé de más! ¡Me motivé y me pasé de largo! ¡Eso me pasa por motivarme tanto, ¿sabes? ¡Mira! ¡Saca de aquí! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Uh! ¡La tengo, la tengo! ¡Vale! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡No me paso de bola! ¡Uh! Menos mal que no. Vale, espera. ¿Tendría que dejarme caer por ahí? ¡No! Vale, bien, bien, bien. Bien, estaba todo calculado. No penséis que esto... ¡Ah, tío! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡Engruñate! ¡Engruñese! ¡Engruñese! ¡Vale! ¡Vale! ¡Uh! ¡Mima! Menos mal, menos mal que me iba para allá, ¿eh? Lo que pasa es que debe haber ahí como una pared invisible que me salvó la vida. ¡Oh! ¡Se me fue de las manos! Pensé que... ¡Mima! ¡Sí! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Agárrate! ¡Agárrate! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Increíble, chaval! ¡Qué increíble este nivel! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vale! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes, Joe! ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Jeje! ¡Please rate! ¡Please rate! Y chicos, chicas, vamos a dejar por aquí el vídeo de hoy Decidme aquí en comentarios si os gustan más los vídeos en 2.0 Que, como os digo, aunque me cueste un poquito más traer Pues sé que tienen muchísimo apoyo Dadle un like si os gustó un montón y queréis más vídeos en 2.0 Y ya sabéis, si os gustó el vídeo, os lo paséis bien Y fui capaz de sacaros una pequeña sonrisa, like y favoritos que ayuda Mucho no ¡Muchísimo! ¡Y un saludo! ¡Nos vemos, pequeños trolls!